Morya Kassan fue demorada cuando se disponía a volver a Buenos Aires, luego de pasar Año Nuevo en Punta del Este. Luego de un par de minutos fue liberada. Fiel a su estilo, la diva se rió de la situación. La señora Morya Kassan se encuentra demorada en prefectura de Bukebus porque le salió la captura de Interpol. Hay cosas burocráticas, fui a Europa, vine cuatro veces de Punta del Este, dijo ella. Cuando la conductora de Incorrectas estaba por embarcar en Montevideo saltó una alerta de Interpol como si aún le quedara algún asunto pendiente en el marco de la causa por las joyas en Paraguay. Arroba Info en 140, se trató de un problema en la actualización de los papeles, ya que hace una semana se ya estuvo en Europa y desde que cerró la causa en Paraguay, ya entró y salió de Uruguay en cuatro oportunidades sin inconvenientes. Incluso pasó Navidad en el vecino país y entró y salió en avión. Esta vez, al no conseguir pasajes y para poder llegar a hacer su programa hoy a la tarde, decidió tomar un barco. Luego de unos minutos, Interpol pudo comprobar que la causa contra Kassan en Paraguay ya estaba cerrada y la liberaron. Su representante, Maxi Cardassi utilizó las redes sociales para expresar su molestia ante la detención. «¡Vergonzoso es poco!», escribió. Luego de cinco años y medio, la causa contra la conductora en el vecino país por la pérdida de un collar valuado en 80.000 dólares cerró en febrero del 2018. Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.